Diles good morning, good morning, buenos días, I'm here with Jessalini, she's watching Miss Rachel. So, feliz jueves, hoy es Thanksgiving Day y ya me voy a poner a cocinar porque yo voy a estar haciendo los tamales, voy a hacer tamales de puerco, de pollo y de rajas, les voy a estar enseñando. Vamos a ir a pasar Thanksgiving a casa de mi mamá, ella va a estar haciendo barbecue ribs y un jamón, al rato les enseño todo, pero ahorita les voy a estar enseñando pues el proceso, les voy a estar enseñando lo que pueda del día de hoy. Así es que ahorita les enseño, ya tengo todo listo, ayer en la noche me puse a cocinar la carne porque no quería que todo se me juntara y anduviera las carreras, pero ya tengo la carne lista, también ya tengo la salsa lista, pues nomás me falta molerla, pero vamos a desmenuzar el pollo y la carne para empezar a hacer los tamales. Ves, vámonos, ¿Verdad Jessalini? ¿Usted qué quiere decir? Diles hi, diles hi. Ok, miren, aquí tengo para mi salsa, mis tamales rojos, mis tamales verdes, aquí tengo el pollo, la carne, La masa Y las hojas Ahorita las voy a poner a remojar Creo que hice mucha salsa ¡Yay! 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 Vamos a dejar que irme para probarlo de sal ahorita Ahora Los de pollo Ok, miren Y voy lavando los trastes Porque no me gusta que se me acumulen Y luego tener que lavar un montón de trastes Así es que lo que voy ensuciando Lo voy lavando Delala just woke up Ok, ya terminé Déjenme les enseño Ya estoy listo para los rojos Los verdes Estos son unos de pollo con rajas Le gustan a mi mamá Y voy a hacer también de queso con rajas Estos le gustan a mi esposo Aquí mi esposo ya me ayudó a poner las hojas Y ya tengo todo listo para empezar a hacer los tamales Pero en lo que se enfrían los de pollo y los de carne Voy a hacer el desayuno para que se vaya enfriando la carne Y así no esté tan caliente cuando empecemos a embarrar la masa Ok, ya vamos a empezar Ya terminamos de desayunar Ya voy a empezar a hacer los tamales Voy a empezar con los rojos Así es que manos a la obra Voy a poner unas hojas aquí en la vista Sí Bueno, estar haciendo así como Chorriadero Pero miren estas hojas que bonitas Y bien grandes Y me gustan porque aquí en esta vallarta Las premium Y son así Porque la otra vez El año pasado compré No pude encontrar estas Pero no me gustaron como estaban las hojas La masa la pasa Ok, vamos a empezar con La de 10 libras Ok, vamos a empezar Bueno, ten Первidad Ok, vamos a empezar con No, nos vemos con No, tiene sus Mirad Elena me va a ayudar a barrar la masa. And I have my bluey baby. Hold on, let me just do this one, okay? Se rompió esta hoja poquita. I have my little... Okay, so you're gonna get a hoja. I have to be careful porque se puede romper. Y en el medio, like in the middle, you're gonna put the masa. En medio vas a poner la masa, okay? Is that the masa so the food can get cooked? Ajá, agarras así poquito y lo pones así en medio. And you have to spread it, just in the middle. Okay. You see how I'm doing it? Yeah. Then you get a little bit more and you spread it. And then you put it right here para yo ponerle la carne, así. Okay. ¿Sí? Y ya me lo pones aquí y no olvides o hay que apretar la carne. Okay. Like in the middle. ¿O no la la más cerquitas? I feel like I'm spreading, um, uh, frosting on the cupcake. Like if I'm making cupcakes, um, uh, but I'm making tamales. Like making, like making this, helping, making tamales. Mm-hmm. Grab the spoon más cerquitas. Like this? Mm-hmm. Mm-hmm. Y luego pones presión para que se pueda, so it could spread more. But what if your hands get messy? It's okay, look. I get a little dirty look. See? Look. Oh. Mm, it smells good. Can I get another one? Mm-hmm. Okay. I think I got two by accident. It's okay. I'll be careful not to rip it. It has a lot on mine. It's fun. It's fun? Mm-hmm. I like making tamales. You like making tamales? Yeah. Thank you, Chula. Let me get another one. Tamales smells good. Mm-hmm. Smells like tamales. I want to eat tamales now. Are we having tamales at my grandma's house, too? Mm-hmm. But we're going to take the oil over there. That big one? Mm-hmm. But when Jeffini wakes up? Yeah, and when we shower. Yeah, we're waiting on the tamales. Now we're waiting on the tamales. Pero mi mamá hizo barbecue ribs ¿Dónde están los barbecue ribs? Aquí están las barbecue ribs Aquí está el jamón Ahorita que los saquemos del horno Ups, se empañó Ahorita que los saquemos del horno Les enseño, pero aquí están los tamales Mi mamá está haciendo maicena Ahí está el arroz para las barbecue ribs Carne asada Oh, carne asada también Aquí está mi mamá Hola Mi hermano Hola, mi papá Y déjenme les enseño nuestros outfits Aquí está Jasleen Aquí está su outfit de Jasleen Oh, say hi Ahorita tiene pena, pero esto es su outfit My husband My husband's outfit Delilah, a ver ¿Qué estás haciendo? Este es Delilah's outfit Y este es mi outfit ¿Puedes mostrar mi outfit? Este es mi outfit Muy bien Y ahorita que ya nos sirvamos Les enseño la comida Les voy a enseñar mi platillo Ahorita nomás agarre arroz con jamón Porque yo quiero comer tamales Delilah agarró carne asada Con salchicha y arroz My husband got costillitas de barbecue, jamón y arroz también Jasleen Nomás arroz Toma, ¿qué agarraste? Un poquito jamón, costillas, arroz Voy a esperar los tamales Y los hombres allá están preparando drinks Todavía le faltan poquito los tamales, ¿ah? Ajá Un poquito Pero mi mamá, yo queremos Queremos probar los tamales Aquí está mi papá, mi hermano ¿Qué agarraste? Yo te voy a ir a carne asada con una mini ¿Y tú qué agarraste, papá? Yo agarre una cerveza y Costillitas, jamón y arroz ¿Es aquí somos alcohólicos? ¿Alcohólicos? Ana, mira mi uña ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Guau! A ver, vamos a empezar a dar gracias Vamos a empezar con Delilah ¿Qué significa eso? Just what you're thankful for Deja tu diad Everything You're thankful for everything? Yay Yo estoy agradecido Por tener trabajo Salud Y tener aquí a mi familia Yo también estoy muy agradecido Lo más importante es tener salud Trabajo Y que está toda mi familia reunida Bueno pues Porque estamos todos juntos Porque estamos todos juntos otro año Y gracias por tener salud Y pues Por los alimentos del día de hoy Y gracias por todo Gracias porque También mi esposo Tiene trabajo Más que nada Y gracias por habernos invitado Yo doy la gracias a Dios Por tener salud Trabajo Y mi familia está Sana Y Por la comida de ahora Muchas gracias Y así ¿Qué vas a decir tú? Ok Ok Entonces salud Salud Y ahora sí A disfrutar nuestra comida Bye Ok ¿Ya sacamos tamales? ¿Ya sacamos tamales? ¿Ya sacamos tamales? A mi mamá le gustan Los de pollo Con verdura Y chile jalapeño A ver ahorita Que me diga ¿Qué tal me quedaron? Sí Y Yo aquí tengo Los que me gustan A mi de pollo Y esto ¿Por qué es Más carne que nada? A ver ¿Qué tal? Sí 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 Ok Aquí está el tamal Que le gusta a mi mamá A ver Que nos diga ¿Qué tal? A ver Ven Vean Aquí están Los de pollo Con queso ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Ok Yo voy a probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están muy buenos Mi hermano Los favoritos Son los de Los rojos ¿Qué tal? a ver, dime que tal taste test you better? you try them already? they're good? yeah mommy look what is that? a snow globe ooh what are you doing? you